Nos vamos a ir a conocer el CTI pediátrico de CASMU. La directora, la pediatra, Mariana Arevalo, nos cuenta de cómo se tratan a los pequeños pacientes en ese CTI. Estoy en una de las salas del recientemente inaugurado CTI pediátrico de CASMU. Un anhelo que hemos tenido siempre los pediatras, ya que teníamos que trasladar nuestros niños cuando requerían cuidados intensivos pediátricos a otras instituciones. Los traslados generan mucho estrés, demoras en la estabilización de los niños, angustia del equipo médico también saber que no lográs estabilizarlo más rápido de lo que se podía. Así que felizmente se llegó el CTI pediátrico en estos tiempos, a 87 años que tenía el CASMU, es su primer CTI pediátrico. ¿Y cuál fue el enfoque nuestro? El enfoque nuestro es un CTI abierto a la familia. Cuando ingresa un niño a cuidados intensivos, es el niño y su familia. Su mamá, su papá, sus hermanos, sus abuelos. Entonces quisimos ofrecer un ambiente diferente, un ambiente que estuviera iluminado, un ambiente que estuviera ventilado, que estuviera rememorando cosas lindas para ese niño, que muchas veces tiene que estar sedado y que su despertar sea de otra forma, de algo más natural, de que sus recuerdos después no sean una pared blanca, un techo blanco, túnicas blancas que asustan a los niños. Entonces ese fue nuestro concepto. Un concepto de humanización de la medicina, de humanización de los cuidados intensivos pediátricos. Les cuento que también tenemos la intervención asistida por perros en este CTI. Los perritos que habitualmente vienen los jueves en la tarde, a las 5 de la tarde, especialmente preparados por una ONG, que es IAP, y que concurren con perros entrenados que sirven de acompañamiento a los niños y también de estimulación a los niños. Es nuestro CTI Pet Fiently. Además, como desde hace muchos años se hace en pediatría, en sala de pediatría, también en CTI llega Jarabe de Risa, que es un grupo de jóvenes que trabajan como payasos y que realmente es muy estimulante para los niños también en su recuperación. Así que como ven, el concepto de humanización existe y el concepto de humanización lo estamos aplicando acá en campo.